39 sindicatos han solicitado la salida de la presidenta de la caja. Ante esto, se le preguntó si ella tenía las cualidades para estar al mando y esta fue su respuesta. Bueno, yo creo que el determinar las cualidades es algo que corresponde al Consejo de Gobierno. Creo que yo he sido una funcionaria pública, que he demostrado mi prioridad, a pesar de que algunos la cuestionen cuando prefiero los recursos públicos. ¿Y por qué no cuestionan si los que han entrado antes mío las tienen o no? Yo creo que sí las tengo. Además, el presidente Rodrigo Chávez le dio todo su apoyo a Marta Esquivel. El presidente de la República le da el apoyo total y absoluto a la labor de doña Marta, y que eso, desde mi punto de vista, no va a ocurrir. Además, se consultó sobre un oficio enviado de la Casa Presidencial a los ministros y presidentes ejecutivos para que mencionaran proyectos en que la Contraloría ha intervenido. Con la única intención de poder tener una reunión la semana entrante, en la que el presidente quiere compartir con la Contralora una visión país de por qué estos proyectos están atrasados. Ciudad de gobierno, escáneres, hay un par de cosas que están en consulta desde hace más de un año y que necesitamos saber cuándo van a llegar las respuestas de la Contra para poder avanzar. Por otro lado, el presidente además se refirió sobre las declaraciones del politólogo Vladimir de la Cruz, donde aseguraba que el gobierno había tenido un contacto con diferentes organizaciones de crimen organizado, para así provocar una disminución en los índices de criminalidad. Ese señor habló patrañas, mentiras malintencionadas o sueños seniles, porque de eso no ha presentado la más mínima evidencia, indicio o argumento coherente. Esto viene desde la publicación de un periodista basado en Cuba por años de años de años, costarricense, en el Diario Universal, donde dijeron lo mismo y todavía estamos esperando las pruebas. La próxima semana lo vamos a creyar personalmente a Vladimir de la Cruz, quien tiene dos pensiones de lujo del gobierno. O sea, esta es una persona que desde mi punto de vista no tiene ninguna credibilidad, ninguna seriedad, y lo que hizo fue jugar de bucón en un programa, en el programa de radio, hablando claro de Vilmi Barra, que sabemos a qué se dedica con respecto a este gobierno. Ya dejemos al señor que enfrente las consecuencias legales de su irresponsabilidad. Por su parte, don Vladimir de la Cruz hasta el momento no se ha referido a este caso.